El barrio San Cayetano y la colonia La Entrevista del municipio de San Cayetano, Istepeque, fueron intervenidos con una campaña de fumigación por parte del Ministerio de Salud. Y esto porque según autoridades en esas zonas han identificado altos índices de criaderos de zancudos. Con colaboración de Protección Civil, la Alcaldía Municipal, Quinta Brigada y Gobernación, estamos realizando como Sivasi, aquí en nuestro departamento de San Vicente, esta fumigación para matar al zancudo adulto que anda poniendo su huevecillo en el agua de los depósitos que tiene cada uno. Según pobladores, con estas acciones se evita que se den casos de dingue. Hay mucho zancudo y uno se enferma de tanto zancudo y agradezco porque así se van los zancudos. Asimismo, los habitantes consideran que hay que contribuir con el aseo en sus viviendas. Yo limpio todos los días, me acabo la pila, la lavo, le echo lejilla alrededor de las paredes, limpio todo lo que es la basura, la manera de tener aseado para que no haya ninguna enfermedad. Además, colocaron abate en pilas y barriles. En este municipio reportan siete casos de dengue y lo que buscan con estas acciones es evitar que la cifra siga aumentando. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.